que bueno vieron que recién hace minutos Mateo y el chino estaban diciendo que la gata se estaba quejando porque ayer en la fiesta la habían dejado de lado justito me da el pie para ver la reacción de los chicos ante este comentario de la gata Noelia, está diciendo que ayer junto a Emanuel los chicos en la fiesta los dejaron bastante tirados a ver, pasa siempre lo mismo, cuando hay 20 personas bailando y quedan dos solitas y bueno, los vemos nosotros desde acá y decimos pobre, pobre que están ahí solitos, tirados pero a ver, si uno quiere se une a pesar de que no esté el clima al 100% en positividad bueno, hay que ser falso en la vida, aunque sea algunos ratitos, para pasarla bien, después pasan la fiesta y los recagaja puteada pero para pasarla bien hay muchas veces tenés que hacer un poquito falso como lo son imagínate, estaban 20 personas bailando que cruzan la puerta del zoom y se cagan a puteadas entonces, por lo menos esas dos o tres horas hay que hacer un poquito falso pero bueno, Emma y la gata ayer estaban un poquito bajoneados en las fiestas se notó y bastante y ahora la gata en vez de decir que ellos estaban bajones acusa a que los demás compañeros en la fiesta no los integraron que justamente lo estaban hablando mal bueno que bueno claro, como que el chino está bueno para tu paz mental como que lo tomas así de onda sí, pero sí soy muy así como los sentimientos como están mira, estoy así mira por eso como que permitís que se mueva de esta parte de tu mundo acá adentro pero no esta parte no, pero no se cuenta de destaparlo para que se cicatrice ahora estoy en un momento que estoy bastante fuerte mentalmente claro pero no todos están tan fuertes como vos yo a ver lo sentí en la fiesta esta noche Manuel se sintió re mal y yo me sentí mal con él porque yo vine por él ustedes tendrían sin querer pensar Sabrina porque también la gente lo ve afuera como creo que la gente lo ve cada uno como quiere y eso también se ve afuera y yo no sé cuánto puede ser bueno o malo para cada uno pero acá ninguno es tan bueno ni es tan malo y Manuel estaba re mal anoche está bien yo a veces lo acompaño pero no lo puedo acompañar todo el tiempo no, no sé si lo puedo acompañar anoche en una fiesta la realidad es que también nos queremos divertir pero si él no estaba así él también se quería divertir pero hubo ciertas situaciones que hasta yo yo después me largué yo ahora era ahí adentro imagínate si entra tu mamá y ve eso ¿cómo te educó tu mamá? sí pero ¿qué tengo que...? ¿qué tiene que...? ay Dios no ¿qué tiene que ver? ¿qué le pasa? ¿qué tiene que ver? ¿qué mete a la madre? no te metas con la madre del chino porque te metes conmigo gata noiria ¿qué dice? ¿qué dice? pero la sacaron del barro allá en Córdoba estaba muerta en vida en Córdoba ¿qué dice? ¿qué dice esta señora? la ve se la boca antes de hablar de la madre del chino ¿qué dice? la tuvieron que sacar de lo profundo de Córdoba que no la juraba nadie hace como 40 años ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? fuera y yo no sé cuánto puede ser bueno o malo para cada uno pero acá ninguno es tan bueno ni es tan malo y Emanuel estaba re mal anoche está bien yo a veces lo acompaño pero no lo puedo acompañar todo el tiempo no sé si lo puedo acompañar anoche en una fiesta la realidad es que también nos queremos divertir pero si él no estaba así él también se quería divertir pero hubo ciertas situaciones que hasta yo yo después me largué es hora de ir adentro imagínate si entra tu mamá y ve eso ¿cómo te educó tu mamá? sí pero ¿qué tengo que hacer? cada tanto voy y le hablo pero no voy a buscar papel higiénico con mis ojos no tiene que salir de mí todo el tiempo no, no, seguro que sí pero en ese tipo de situaciones que están todos si no me mata me mata la energía a mí no, no claro estoy diciendo que vos capaz que los remiles que eres pero como que vos en este juego estás mental no estás abusando casi nada ay otra vez lo valore Dios mío que insoportable lástima que este domingo no se puede ir pero la verdad no después cuando salgas tal vez lo uses está todo está todo por eso para vos se siente así y eso es lo que pasa a Emma creo que él yo lo hablé con él le dije Emma capaz que vos querés mucho más deberías salir de esa situación de querer ay pobrecito quiere mucho para que lo sufras pero pero ¿qué lo mete al chino? mete la furia te lo reentiendo pero el chino ¿por qué en la liga el chino? ¿qué tiene que ver el otro pobre? está con el otro chino al chino justamente romperle las bolas romperle las bolas a ver si le rompe las bolas como es a furia te la recontro entiendo pero al chino ¿qué tiene que ver el chino? pobre yo no sé cuánto puede ser bueno o malo para cada uno pero acá ninguno es tan bueno ni es tan malo y Emanuel estaba re mal anoche está bien yo a veces lo acompaño pero no lo puedo acompañar todo el tiempo no no sé si lo puedo acompañar pero anoche era una fiesta la realidad es que también nos queremos divertir pero si él no estaba así él también se quería divertir pero hubo ciertas situaciones que hasta yo yo después me largué yo ahora era ahí adentro imagínate si entra tu mamá y ve eso ¿cómo te educó tu mamá? si pero que tengo que hacer cada tanto voy y le hablo pero no voy a buscar papel higiénico para mis ojos no tiene que salir de mi todo el tiempo no no seguro que si pero en ese tipo de situaciones que están todos bien si no me mata me mata la energía a mi no no claro estoy diciendo que vos claro capaz que los remilquerés pero como que vos en este juego estás mental obvio no estás usando casi nada el sentimiento después cuando salgas tal vez está todo por eso para vos se siente así y eso es lo que pasa a Emma creo que él yo lo hablé con él le dije Emma capaz que vos querés mucho más deberías salir de esa situación de querer para que no sufras pero pero yo la pasé mal la pasé mal por él bueno ahora ya está bien pero la pasé mal no la pasé mal todo el tiempo la pasé mal un rato cuando él me hizo sentir que se sentía mal claro Noelia está bien tómate un té de tiro Noelia está bien está bien está bien Noelia Noelia este besito para vos Dios mío Dios mío a ver ah un dato un dato